Profundidad espacial, estado mental, atemporal, es fundamental. Profundidad espacial, estado mental, atemporal, es fundamental. Hey yo, hey yo, hey yo, salí a buscarlo, toda la vida puedes estar para encontrarlo. Algunos mueren, otros lo olvidan, se duermen, no buscan, desisten, conformados, rendidos. Cogen la forma del espacio donde les han vertido, me explico, faltos de espíritu, decide, tú me dijeron. Coge mi equipo y a partir de ello, constante como un péndulo suspendido, sumergido. Busca mis ojos porque están mirando el vacío, medita, apundo, anémonas y pulpos profundo. Salgo a flote, he visto jardines de esponjas, gurgonias, ideas más frondosas que la voz idónea. Haz memoria, busca tu tesoro escondido, nuevos sonidos y colores. No olvides, despréndete, vacíate, quiero fundirme con el cielo, oler a nuevo, sudar lo malo y darte lo bueno. G, gordo coloca, telequinesia, mira a mi tropa, hablando ciencia, cerebros que giran, flotan como planetas, tan lejos de tu órbita y no me hicieron faltas setas. Profundidad espacial, estado mental, temporal, viento en contra, me doblo pero aguanto. Masa, ocupando un espacio, limitan circunstancias a la acción, vacío, todos a apariencia yo despacio. No le pongo precio a esto, caí desde muy alto, continuo desafío con la gravedad. Yo ya sé que es muy peligroso, pero sé que me gusta vivirlo, lo complicado lo mastico, dolor de muelas perpetuo. En el medio de la cuesta, no sé si subo y bajo, no tengo trabajo, tengo modos. De tener lo necesario con los gordos, lo sencillo con lo justo, y así de amplio suena. Que se mueva pa' que mueran los de arriba, mamá tierra llora, tu mamá te mima con la TV, droga fórmula. Y no sabe flotar de manera temporal, saber dejarlo estar, jefe soldia, en el salón pesca. Perspectiva cero, infinito, quantum esculpiendo el vacío, el espacio sincero, solo consideras el cerebro a sí mismo. Los miedos del abismo son más caras del ego, son palabras como imágenes que veo. Siempre al lado del verde, creen de la creeme, cada vez ya menos creo, sin crear, no en creerme los cuentos. Demasiadas cuentas, muchos pensamientos dando vueltas, uno con el cosmos, ni fuera ni dentro. De todos modos, todos contra todos, es de bobos, lo lamento. Deimos y fobos, dolor y miedo, arrieros somos primos, todos en el camino. Ya nos veremos, si no, allí estaremos. El presente es el destino, desde siempre no alucino, ni espero que os entre escuchando este pepino. Va con vino en el pie, entre muchas veces le anima, información y energía, mental, materia, sinestesia, fantasía, pensar lo que sería, solo es ser, ver la magia. Frecundidad espacial, estado mental, atemporal, es fundamental. Frecundidad espacial, estado mental, atemporal, es fundamental. Frecundidad espacial, estado mental, atemporal, es fundamental. Gracias.